¡Volvete! Lo imperfecto, lo lineal es lo incorrecto Dudar me hizo reaccionar para buscar felicidad Pero sé que ahí estás, resguardada en tu malestar Apabullada por tu vergüenza, sé que ahí estás A veces te presiono y te hostigo Por tu ausencia, por tu ausencia ¡Volvete! No te vayas, quédate Acompáñame, ayúdame a quererte En la locura diaria de ir siempre apurada A veces me tropiezo ¡Volvete! No te vayas No te vayas Ayúdame a quererte A quererte A quererte A quererte No te vayas 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 No te vayas